Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo es un sistema de ayuda a la frenada. Si te interesa el tema, entra a la web de Rode, donde encontrarás una amplia información sobre sistemas de seguridad. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El sistema de ayuda a la frenada nos sirve para tener el vehículo en el menor tiempo posible y evitando la colisión con el vehículo delantero. Todo esto comenzó con el sistema de ABS, que nos sirve para evitar que las ruedas se bloqueen. Luego se fueron ampliando con más sistemas como evitar que el vehículo gire sobre su propio eje y el control de estabilidad, para evitar que el vehículo pueda volcar. Para saber si tu vehículo lleva algún asistente de ayuda a la frenada, simplemente lo veremos en las especificaciones del vehículo o al dar el contacto, el chequeo que nos hace nos indicará si lleva ABS, control de tracción o de estabilidad, teniendo en cuenta que para hacer una frenada de emergencia, es muy importante que pisemos el pedal del freno y el embrague a la vez, siempre que sea un vehículo con cambio manual, no automático. Pero es importante pisar los dos pedales, no solo el del freno, ya que si no, haríamos que, aparte de frenar el vehículo, tendríamos que frenar la fuerza que nos hace el motor, mientras que pisando el embrague, al separar el motor del vehículo, conseguimos frenarlo en menor tiempo posible. Y haremos que los sensores de ABS detecten la velocidad de todas las ruedas y frenen todas las ruedas por igual, evitando que cualquiera de ellas pueda hacer que el vehículo derrape. Dependiendo de la marca de nuestro vehículo y de su equipamiento, el sistema de ayuda a la frenada también se podrá complementar con otros sistemas, como el de navegación o el de telefonía. El cual, en caso de que al final tengamos una colisión, puede decir la ubicación de nuestro vehículo y llamar al 112. A la hora de compraros un vehículo nuevo, no tendremos mucho problema, porque hoy por hoy, cualquier vehículo viene ya montado con sistemas de ABS como mínimo. Pero sí hay que tener en cuenta, a la hora de comprarse un vehículo de ocasión, de que ver qué sistemas de seguridad y de ayuda a la frenada lleva montado, como ABS, control de extracción o control de estabilidad. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo, podrás ampliar la información sobre los sistemas de seguridad.